Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Para todos los que van llegando, soy Lili Hernández, bienvenidos a este canal y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y que activen esa campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Y bueno chicas, como ya vieron en el título del video, hoy les vengo a hablar de un organizador giratorio que compré a solo $5.99 en la tienda del Ross. Ustedes saben, esta tienda es una tienda de productos muy económicos, hay de marcas, hay variedad, así es que les quiero hablar un poco de esto, pero ya ahorita les explico que no se trata de eso el video, se trata de más. Este video es por 3 hermosos motivos. Número 1, hoy tendremos la persona ganadora del sorteo internacional por los 500 suscriptores. Como punto número 2, chicas, chicos, ¿qué creen? Las cosas que les voy a estar mostrando ahorita va a ser un sorteo para todos ustedes que me siguen apoyando. Y como tercer punto va a ser, chicas, darle las gracias a todos, a todas ustedes que me están apoyando tanto que se han venido de mi otro canal. Y también personas que van llegando, bienvenidas, espero que se queden, que les guste este canal. Aquí vamos a aprender un poquito de todo, de lo poquito que yo sé les voy a estar compartiendo. Y como ya vieron, el canal ha llegado a los mil suscriptores. Así es que, chicas, estas tres cositas que les voy a estar mostrando va a ser un regalo para una de ustedes. Son tres regalitos muy sencillos. Y como primer regalo, les voy a estar regalando este organizador de brochas giratorio. Y lo podemos personalizar. Ustedes pueden ver aquí la figura. Trae para poner la foto de nosotros, la de nuestra mascota, la de su hermana, su mamá. La foto que a ustedes más les gusta, pues la pueden poner aquí, chicas. Por eso me encantó. Pero ahorita se los voy a estar mostrando. Y lo mejor de todo es que es un organizador de brochas bien bonito. Y muy económico. Porque solo pagué por el 5.99. Y, chicas, se los voy a estar abriendo. Viene totalmente cerrado. Por eso no se los voy a sacar. Y esto, chicas, está hermosísimo. Para empezar, me enamoré del color. Segundo, chicas, lo compré ya pensando en regalárselo a una de ustedes. Así ustedes van a tener sus brochas en un organizador chiquito, bonito y muy elegante. Y pueden ver, chicas, que viene en una bolsa plástica. Y la bolsa está sellada. No la quiero romper. Y aquí adentro trae la cosita que se le agrega aquí. Porque es un organizador de brochas giratorio. Pero lo que más me encantó fue cómo nosotros lo podemos personalizar. Como ya les dije, con alguna fotito. Con algo que a ustedes les guste, chicas. Y como pueden ver, chicas, trae cuatro cuadritos para ponerles las fotos. Dos a los lados y dos. Uno enfrente y uno atrás. Y aquí están los compartimientos para las brochas. No sé ustedes, pero yo me emocioné cuando lo vi. Y pues rápido lo agarré, chicas. Porque era el único que estaba. Cuando mire otro, me lo compro para mí. Así es que esto va a ser lo primero. Pasando a lo segundo, chicas. Porque no crean que solo va a ser esto. Yo también me enamoré de una hermosa carterita. Y es que a mí, chicas. Yo no sé, pero yo soy loca para estas carteras. Porque son bien prácticas para cuando nos vamos de viaje. Cuando salimos, cuando vamos a un paseo, a un parque. Ya que directamente estas bolsitas están hechas solo para llevar lo más importante. Lo mío sería el teléfono y algo otras cosas. Pues miren, esta hermosa carterita, chicas. Trae estrellas. Y pues trae, lo que más me gustó es que trae este hermoso chongo. Que la hace ver como muy juvenil, muy tierna. Pues me enamoré de esta carterita por el color y por el estilo. Porque el rosa con el dorado como que hace una combinación perfecta para andarla luciendo en la escuela, en el parque. Cuando nos vamos de viaje, yo ya les dije, para lo más práctico que ustedes la quieran usar. Miren que bonita es de adentro. También trae depósitos para poner las tarjetitas, ID, lo que ustedes quieran. Y se me hace bien bonita también el forro de adentro. Por lo menos una vez al mes les voy a estar teniendo un regalito sorpresa, chicas. Cosas sencillitas, pero sé que son cosas que cuando salimos las disfrutamos. Y bueno, chicas, este es el segundo regalito. Siguiendo con el tercer regalo y creo que es el último, chicas. Es una paletita para las cejas que ya ustedes la han visto. Porque ya me llegó tres veces en las cajitas de bellezas que estoy suscrita. Y es esta hermosa paletita con tres colores para cejas. Con su brochita trae el cepillo y también trae la brocha para dibujarnos las cejas, chicas. Este producto está buenísimo. Yo tengo una. Ya a una de ustedes le mandé una, creo, en un sorteo que hice. Ahorita se las voy a mostrar. Y esta me vino en la cajita de Beautycon. Beautycon. Ya ustedes la han visto, creo que en el otro canal, no sé, chicas. Se las voy a mostrar. Así voy a estar haciendo estos pequeños sorteos. Tres, cuatro cositas, pero de cositas que me gustan a mí y que yo sé que a una de ustedes les va a encantar también. Bueno, se las voy a mostrar, chicas. Creo que son tres colores. Sí, son tres hermosos colores. Y aquí, chicas, pueden ver que viene un café oscuro, uno más claro. Y este que es como un café más clarito. Para que así, pues, ustedes puedan jugar con los tres colores. Y como les digo, también trae la brochita. Esto es muy práctico y también, chicas, tienen muy buena pigmentación. Estas tres cositas dejan las cejas bien hermosas. Pues ya saben, este va a ser el tercer regalito. El sorteo va a terminar el 14 de agosto. Así tienen un mes para participar todas, todos ustedes, chicas. Ya el 15 tendremos la persona ganadora. Y no olviden, hagamos el bien sin mirar a quién. Chicas, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, comenten cualquier cosa que ustedes tengan una duda o que quieran opinar. Comenten, aquí se vale de todo. Aquí estamos para aprender, para compartir, chicas, pues, ideas, cosas, lo que sea. Pues comenten, ya saben dónde y, pues, yo voy a estar leyendo los mensajes. También muchas gracias a todas ustedes por participar y por estar en este canal. No olviden de suscribirse a este canal. Y aquí en la cajita de informaciones les voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me pasen a visitar por allá. Nos veremos en un próximo video. Primero, adiós. Bye. Ahorita aquí les voy a dejar la persona ganadora, chicas. Recuerden que los sorteos es a la suerte de cada una. Y, pues, yo lo hago con la página de Sandra Cires que ya ustedes conocen. Aquí es la suerte, chicas. Vamos a ver quién se lleva este hermoso regalo. Y así para que se comunique por mi página de Facebook. ¡Felicidades, hermosa! Me pasas por mi Facebook para que me mandes todos tus datos.